Damos inicio a esta tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, convocada para el día de hoy, 30 de mayo de 2019. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de quórum. Para dar inicio a esta sesión, esta presidencia solicita al diputado Bruno Blancas Mercado, secretario de la Comisión, para que dé cuenta de la asistencia de los diputados presentes. Gracias, buen día. Como lo solicita, presenta, pues voy a verificar la lista de asistencia con los diputados integrantes de la Comisión. Diputada Mirza Flores Gómez. Presente. Diputada Irma de Anda Licea. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. Diputado Gerardo Quirino Velázquez. Diputado Jesús Cabrera Jiménez. El de la voz, Bruno Blancas, presente. Le informo. Presidenta, que contamos con cinco diputados de un total de seis que integran a la Comisión. Muchísimas gracias, secretario. Pongo a su consideración la justificación de inasistencia de la diputada Sofía García Mosqueda. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Esta presidencia solicita de nueva cuenta al secretario diputado Bruno Blancas Mercado para que dé lectura al orden del día. Por favor, diputado. Claro. Bien. Orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum. Lectura y aprobación del orden del día. Tres informes de las comunicaciones recibidas en la presidencia y propuestas de trámite a realizar. Cuatro análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo interno que aprueba instalar mesa de trabajo con el tema Reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 2019. Quinto, asuntos varios. Y sexto, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Pongo a su consideración la propuesta del orden del día, la cual se les remitió a cada uno de ustedes junto con la convocatoria para la sesión, por lo que pregunto si están de acuerdo con la propuesta de esta presidencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanle manifestando y levantando su mano. Aprobado. Punto número tres. Informe de las comunicaciones recibidas en la presidencia y propuesta de trámite a realizarse. Durante este periodo recibimos 112 comunicados, de los cuales en la misma convocatoria hicimos de su conocimiento la propuesta de trámite que hace esta presidencia, por lo cual pregunto si hay alguna modificación a la propuesta. Al no haber duda sobre la propuesta que se hace, se ponen a su consideración y en votación económica se pregunta si se aprueba el trámite de referencia. Aprobado. Punto número cuatro. Análisis y discusión en su caso aprobación del acuerdo interno que apruebe instalar la mesa de trabajo con el tema Reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 2019. Dicho acuerdo les fue remitido a cada uno de ustedes junto con la convocatoria para la sesión, por lo que se pone a su consideración que se omita la lectura del mismo. Quienes estén a favor de manifestarlo, lo hagan levantando su mano. ¿Por favor? ¿Ya estamos aprobando este acuerdo? No, tú no. Es la lectura, no. Omitamos la lectura. En consecuencia de lo anterior, esta presidencia somete a votación el acuerdo interno. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Pero, a ver, aquí yo quisiera hacer esta pausa para que el diputado Quirino y cualquiera de mis demás compañeras o compañeros puedan hacer uso de la voz. Este acuerdo es una convocatoria para, dicho en palabras muy coloquiales, para que comencemos como comisión de vigilancia una serie de mesas de trabajo que sean todos los lunes y en donde la comisión seamos los anfitriones. Seamos nosotros los que estemos presentes en estas mesas y estarán presentes un directorio de personas que lo pasaremos para su consideración para que si alguien consideran ustedes que hace falta de incluir, que lo podamos incluir. Y a consideración del órgano técnico y de quienes estaban solicitando que nos reuniéramos el siguiente lunes, consideramos que no comencemos este siguiente lunes 3, sino el siguiente lunes, que me parece que es 10. Solamente retrasarlo una semana, porque a mí me parece importante pasar a su consideración. El directorio de personas que deseamos invitar y que queden incluidas, que sean voces expertas en todos los temas que tienen que ver, sistemas anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas, para que entonces sean las voces, tanto de los ciudadanos como del Poder Legislativo, quienes queden incluidas en estas mesas de trabajo. Cedo el uso de la voz al diputado Gerardo Quirino Velázquez. Muchas gracias. Solo reflexionar el sentido, desde luego, positivo de mi voto y reconocer que se inicia esta importante mesa. La verdad es que esta legislatura se está caracterizando y estoy seguro que va a tener la etiqueta de que sea la que más haya avanzado en el tema del combate a la corrupción. Entonces, estas mesas son muy oportunas. Es un ejercicio de parlamento abierto, Presidenta, y compañeros, sumamente importante, que estaremos desde luego atentos, metidos. Hay algunos temas que hemos impulsado que tienen que ver con estas etapas, que va a ser muy padre incluir para que salgan dentro de esta gran reforma que vamos a hacer a nuestro sistema anticorrupción. Entonces, decirles que estamos dando muestras aquí desde el Congreso, hacia afuera, que estamos haciendo ejercicios de verdad, de cogobernanza con la ciudadanía y que estamos tomando decisiones, tomando los puntos de vista de la sociedad civil organizada, de expertos y desde luego de la opinión de todos nosotros junto con nuestros asesores. Entonces, simplemente es celebrar, estar puntuales todos a estas ocho mesas. Creo que van a ser durante dos meses y creo que vamos a sacar un gran producto que nos permitirá ser punta de lanza a nivel nacional en el sistema anticorrupción. Falta mucho, la verdad es que falta mucho por hacer y es muy oportuno estas mesas, pero felicito, Presidenta, la felicito, que sea bajo este esquema, que sea bajo este esquema donde se involucre todo el mundo y que podamos sacar un gran producto. Y que hayas escuchado y que estemos escuchando, también reconocer a mis compañeros que estamos escuchando a la sociedad civil que exige este tema y que puntualmente la comisión está aquí dando respuesta al mismo. Felicidades y enhorabuena y que se venga pronto ya esta mesa para trabajar. Muchísimas gracias, diputado. ¿Alguien más si quiere hacer uso de la voz? Yo quisiera hacer una aclaración y una invitación. Si bien es cierto que la intención es que hagamos una lista o que sugiramos invitados, quisiera hacer una invitación a toda la sociedad, porque es la primera ocasión en la que en una legislatura se logra o se está buscando lograr un parlamento abierto. Entonces, la intención es que justamente abrir el Congreso, abrir el Parlamento a la sociedad y es importante que la sociedad empecemos a tomar nuestro papel y participemos. Si bien la sociedad organizada es la que regularmente tiende a venir, a participar, sí hacer del conocimiento de toda la sociedad que es para todos. Y quien quiera participar, están abiertas las puertas. Gracias. Muchísimas gracias. Diputada Irma. Sí, bueno, diputada, celebro que se le dé continuidad a este trabajo. La verdad que desde la pasada legislatura, sí quiero recalcar y reconocer que se dieron los primeros pasos para implementar el sistema estatal anticorrupción, se generó en la pasada legislatura y bueno, me da muchísimo gusto que en esta se le siga dando continuidad porque precisamente lo que nace se le tiene que ir mejorando y creo que este va a ser o es el objetivo de estas mesas de trabajo, que se siga fortaleciendo el sistema estatal anticorrupción. Así que pues bienvenidas. Y desde la pasada pues ya estuvimos abiertos a la ciudadanía, recordemos que se está formando o se formó por ciudadanos. Entonces, bueno, pues bienvenida también a estas mesas de trabajo para continuar en el fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción. Sí, yo también celebro porque en esta comisión lo que vamos a tener por parte de nosotros que somos anfitriones no solamente es la responsabilidad, sino también la experiencia. El diputado Quirino ha dado, ha sido pie de punta de lanza dentro de esta legislatura con iniciativas muy novedosas y muchas de ellas ya están siendo aprobadas. Tú, diputada Irma de Anda, también celebro tu experiencia, la cual necesitamos para que estas mesas de trabajo sean no solamente nutridas, sino que lo que ahí escuchemos sirva para dar continuidad a lo que ya pues te tocó a ti comenzar. Diputado Jesús Cabrera. Con su permiso. Bueno, pues de igual manera, yo creo que sí estamos dando un gran paso. La felicito por la propuesta, porque es lo que demanda la ciudadanía, que se involucre en temas tan importantes como es el combate a la corrupción. Yo siento que en la medida que involucremos a la ciudadanía vamos a tener mejores resultados. Y una vez analizada la lista, que nos haga favor de entregarnos, yo sugeriría también que se involucrara a las instancias correspondientes, como son la Auditoría Superior del Estado y la propia Contraloría. Y pues dispuesto para colaborar en lo que considere conveniente. Muchas gracias. También el diputado Jesús Cabrera ha estado involucrado en temas de capacitación en materia de transparencia, rendición de cuentas anticorrupción, con alcaldes del distrito que tienes el honor de representar. Así que la verdad es que me siento muy optimista, me siento muy contenta de que sé que vamos a ser un gran equipo para que podamos hacer de estas mesas de trabajo un producto que nos haga sentir muy orgullosos y donde la ciudadanía deje plasmada su voz. Estamos convocando grupos de académicos en lo individual, universidades, cúpulas empresariales, sociedad civil organizada con experiencia en el tema y obviamente no es público en general como tal, sino ese público que esté interesado en la materia anticorrupción, así como autoridades. Por eso queremos organizar bien el directorio para pasárselos, que ustedes sepan a quienes estamos invitando como comisión, y sobre todo que nos sepamos todos nosotros partícipes enteramente de esta invitación, nosotros somos los que vamos a abrir las puertas del Congreso para llevar a cabo estas mesas de trabajo y entonces si tienen alguna sugerencia, con el debido tiempo la podamos hacer para que entonces desde la primera reunión de trabajo ya tengamos al mayor número de voces incluidos, no importa que no asistan desde la primera vez, pero por lo menos que ya estén enterados que están siendo invitados al Congreso del Estado. Otra parte de mis comentarios en asuntos varios es que quiero comunicarles también otra buena noticia. El lunes de esta semana, este lunes pasado, estuve en la ciudad de Oaxaca en un evento que organizó el diputado homólogo, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Oaxaca, e invitó, hizo un primer foro nacional, que era un encuentro conversatorio entre Comisión, perdón, Comité de Participación Social de todos los estados, fiscales anticorrupción y diputados locales de las comisiones anticorrupción, de vigilancia anticorrupción. Y ese evento logré gestionar para que nos lo traigamos a Guadalajara y que sea el Congreso del Estado de Jalisco la siguiente sede de este evento que sería aproximadamente en octubre o noviembre, lo cual nos pone a todos nosotros en una condición de recibir en nuestra casa a miembros que están trabajando en materia anticorrupción de todo el país, pero nosotros vamos a tener las buenas noticias de las cosas que ya tenemos trabajadas, que sigamos siendo, como hasta hoy, ejemplo nacional en materia de reformas al sistema estatal anticorrupción y que nuestra contribución sea no solamente homologar el sistema nacional, sino que sirvamos de ejemplo de lo que en el Estado de Jalisco ya estamos haciendo y que lo estamos haciendo de la mano de los ciudadanos. Así que voy a pasarles con mucha precisión también durante la semana el esquema de este foro que pudiéramos organizar en octubre o noviembre para que también empecemos nosotros a tener reuniones periódicas para que podamos enriquecer nuestras aportaciones en el foro y que seamos unos buenos anfitriones y también que no nos falte nadie de convocar a nivel nacional. Ahora voy a solicitarles que votemos el acuerdo, voy a solicitarle al diputado Bruno Blancas me haga favor de recoger el sentido del voto. Le cambio nomás de la fecha. Así es, se cambia la fecha de inicio. Y será importante que no eliminemos una fecha, sino más bien que la traslademos. Ah, no, se traslade, sí. Sí, bien. Bien. Diputado Mirza Flores. A favor. Sí, tiene su... Bien, darnos su voto. Diputado Jesús Cabrera. No. Irma de Anda. No. Sofía Berenice no vino, ¿verdad? Ok. Diputado Kirino Velázquez. A favor. Y el de la voz, a favor. Siendo cinco de seis, votos. A favor. Pues le agradezco muchísimo, diputado, aprobado entonces este punto de acuerdo, por lo que no habiendo más asuntos que tratar y toda vez que ha sido desahogada la orden del día aprobada, se declara clausurada la sesión de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, siendo las 9.54 horas del día de hoy, 30 de mayo de 2019, agradeciendo a todas mi compañera y mis compañeros diputados su asistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.